Despertar con la emoción de un fastidio Porque tienes que irte a trabajar y llenar Toda la exigencia que te pide la necesidad De los demás y de una sociedad que insiste en competir A tener más, pero nunca olvides que lo puedes cambiar Tú no puedes cambiar Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Al diseñar tu identidad Descubres talentos que tu puedes y debes aprovechar Y con pasión mueves la fuerza que genera una gran cantidad de bienestar Imaginando vas creando toda tu realidad Así que al soñar siempre recuerda esta regla Porque imaginando tu mundo vas creando Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz Dedícate a lo que amas, no pierdas el tiempo Buscando el dinero en lo que no eres feliz ¡Suscríbete!